Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilo Muchas memorias en Mexicali, fueron a justo cerrando de París Mesa reservada como cana junto a una rama Avenidas de la finiquera, con las plagias pura lojera Si marca el trabajo no me rajo, será cuando sea Aquí a la hora de, me he listo para el sol Preferir la vida, ni lo sé, en redes de joven Ganando dinero, buen irrespeto Seguiré cambiando, tras el jefe, último deseo Educación de escuela y de calle, mente avanzada es mi detalle Aprecio a San Judas, que me cuida, que me haya mi gente Todo lo que sube también baja, es mejor no meterse con calma Si me han apoyado, no lo olvido, pues trago el olvido Aquí me encuentro en el solecito, sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos, todo tranquilo Aquí a la hora de, me he listo para el sol Preferir la vida, ni lo sé, en redes de joven Ganando dinero, buen irrespeto Preferir y cambiando hasta el jefe, último deseo A verlo